Mientras Adamari López estaba conduciendo el programa Un Nuevo Día, en Despierta América su pareja Toni Costa dio entrevista, luego. Dos rumores y de la expectativa en el público sobre ellos, ahora que Toni forma parte de los bailarines. De Mira Quién Baila, tiene contrato con Univision y quiere dar entrevistas a sus programas. Al platicar con Alan Thatcher y Carla Martínez el bailarín español dijo que la enfermedad de Adamari el año pasado fue una difícil experiencia. Cuidando a Alaía y esperando a mamá, yo tuve que parar un poco mis clases, mis viajes, porque Alaía pues estaba. Imagínate, con su papi porque su mami, estaba en el hospital, ella sabía que mami estaba en el hospital recuperándose. Dijo que tuvo que, consentir en exceso a Alaía para compensar esa ausencia de Adamari y si, por un momento. Pero, pues difícil porque estaba la ausencia de ella, estábamos como en casa diciendo Dios mío esto hasta cuando, nos une. Más porque nos pone como en situaciones que no estamos acostumbrados a batallar con ello, y la verdad que esto. Sirvió para yo estar mucho más metido y cuando todo acabó, pues era como una unión mucho más, más fuerte. Que de hecho, pues este año nos casamos, seguro que a Adamari no le importa que Tony habló con la competencia. De su programa después de los halagos que le hicieron y de lo que dijo, con información de Mundo. Hispánico y redes sociales. ¡Gracias!